Hola, quisiera contarte una historia, pero antes permíteme, me preparo, deslizador, matemático, ahora si estoy listo, quiero contarte la historia de Bill, pues Bill y Ballena, un curioso cetáceo que en comer números empeña, si le ofrece especies, seguro no los acepta, pero ante un apetitoso 9 o un suculento 70, no podrá resistirse, Bill y la Ballena, siendo una ballena tan grande, seguro será de tu comprensión, que entre cualquier par de números, Bill y prefiera comer el mayor, da los segundos por favor, entre 9 y 17, pronto podrás deducir, sin que por algo te inquietes, por el segundo irá Billy, pues 9 es menor que 17, y si entre 500 y una docena, debes coger Bill y Ballena, te afirmo con sexy pose, que el primero será su cena, pues 500 es mayor que 12, y así cuando tengas dudas, sobre qué signo usar, puede ser de gran ayuda, altos números comparar, recordar las preferencias del amigo Bill y Ballena, y acá no hay mayor ciencia, si quiere quedar llena, su boca siempre apuntará, a la mayor cantidad, sin temor alguno o pena, y actualizando el paso, me despido y termino rápido, recordándote como siempre un hecho cierto y básico, que todos tenemos poder matemático.